La época, ¿no? Primero bien bonito y después vayan al parque un ratito. Aquí, en el parque, te daban vueltas en el parque, ahí en el parque. Lo que pasa es que el padre Cesario Fernández era el que siempre le gustaba el fútbol, ¿no? El hombre salió y salió el equipo para atrás, también para afuera. Pero bonita época, bonita época. Sí, 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 tus inicios en el fútbol, Alex. Un gusto, nuevamente contigo, estar aquí en Gol Perú y el campeonato. ¿Qué te parece el clausura? Cristal está puntero, la U está segundo, Alianza que ha ganado. Melgar que ha perdido un poquito el paso con esta derrota con Spol Guancayo. ¿Qué opinas de la clausura? Sí, un campeonato hoy un poquito más atractivo que el primero, ¿no? Porque la apertura de Alianza se lo llevó tranquilo, ¿no? Ahora hoy está la U, está Cristal, está Melgar que se ha caído un poco, Alianza que quiere remontar. O sea, está mucho mejor el campeonato. Lo que sí, un poquito que ya critican mucho desde el VAR, ¿no? Yo creo que hay que dejar un poquito del VAR y dedicarse un poquito más a jugar, ¿no? El VAR, ¿no? O sea, uno pensaba... Si hubiera Aldo Chese acaba hubiese hablado de otro VAR, ¿no? Un saludo para Aldo Chese. No, pero mira, escúchame, me desconcentraste, me desconcentraste. Pero con respecto al VAR, mira, uno pensaba que con la tecnología ya no iban a haber tantos errores, pero finalmente son humanos los que están en el VAR y deciden y también hay errores. Claro, lo que pasa yo, el VAR, para mí, el VAR, debe ser una jugada concreta, ¿no? Por ejemplo, un gol, ¿no? Que no fue ya dentro del VAR. Y después hay jugadas que son parte del fútbol, que son parte del juego, ¿no? El VAR le ha quitado esa alegría, ¿no? El VAR le ha quitado esa alegría de la pícaro. O sea, el juego en sí, el fútbol era de la gente del VAR, ¿no? La picardía, quién salía más, quién te ponía el brazo, ¿no? El engaño. El engaño, ¿no? No pasar acá, ¿no? O sea, en esta época que para descanse Marahona no jugaría. O sea, la mano que hizo no jugaría, ¿no? Son cosas de la picardía del fútbol, ¿no? Que el VAR lo han metido ya para ver algunas cosas, pero se están dedicando más a hablar del VAR que del propio juego, ¿no? Yo creo que eso se está complicando un poco el campeonato. Porque el campeonato está bonito. Está para pelear cualquiera de los tres, cuatro equipos que están peleando. O sea, se pone bonito, ¿no? No es que esta alianza como en la apertura que ya se la llevó, ¿no? Acá no. Acá cualquiera puede ser campeón. Entonces, eso es bonito. O sea, dejar el VAR de un lado y dedicarse a jugar, ¿no? Se define en el Cristal U del 16 de septiembre donde Cristal será local en el Nacional. ¿Qué piensas? Pero, ¿cómo mejoró Cristal, no? Sí. A ver cómo ha venido de los amantes. Hubo un terremoto que Yotun con el técnico peleado y de ahí renacieron. Volvió a crecer, ¿no? Bonito, bonito. De eso se trata el campeonato, ¿no? La U remontó que se le ha complicado un poco. Melgar que se cae. Alianza que levanta. O sea, es bonito, es atractivo. Pero hay que jugar y olvidarse un poquito de los demás y pelear el título porque para cualquiera está, ¿no? Está peleado. Sí, está peleado. O sea, es un campeonato atractivo para poder verlo, ¿no? No es que ya tapa un terremoto y va a ganar, no, 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 cualquiera. La U está ahí, Cristal, la U va a hacer un partidazo. El que gana ahí va a tener un pasito para poder ser campeón, ¿no? Ojo que Alianza viene escalando también, ¿no? Sí, es verdad, sin tener el juego que desean sus directivos, hinchas, pero está ganando. Sí, quiero saber qué juego quieren Alianza, ¿no? Ajá, buena pregunta. Es una pregunta, ¿no? Porque para mí, para mí. Si hablamos a Chicho, o sea, porque me pongo a ver ahora Fugo y todo, ¿no? Antes no lo veía mucho, no tengo engañado, no veía mucho. Ahora me he puesto a ver, ¿no? ¿Estás analizando? Sí, me pone un poco triste lo de Chicho, ¿no? Chicho es, después de tantos años, después de tantos años, Alianza ganó muchas cosas con Chicho, muchas cosas, que ha partido récord Chicho, ¿no? Y ahora es un día, no, que juego, que no juega bien, que juega esto, que juega el otro, y al final veo a Alianza lo mismo. Y están criticando al técnico, el técnico creo que tiene dos, tres partidos. Se den en tiempo, ya sacaron a Chicho, entonces denle tiempo al otro. No, el equipo no juega de la noche a la mañana, de la noche a la mañana no juega un equipo porque tiene paciencia, que tiene tranquilidad, la U mira cómo empezó jugando, empezó ganando, o sea, hay que darle tiempo, o sea, que no se desespere la gente, ¿no? Es verdad, el tiempo, además que Alianza ha tenido esta serie atípica de que los lesionados se les juntaron, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, ese lesionado creo que tiene un hospital, tiene como 10 lesionados, ¿no? Y la gente, no, que vino lesionado, que vino no sé qué. Por ejemplo, a mí me tengo ahorita que me estás hablando de lesionado, yo estuve en Chile, en Cobreloa. Claro. Y el entrenador era Arturo Salah, que ahora creo que es el presidente de la asociación. Arturo Salah, es muy conocido. Yo me lesioné, yo fui bien, me lesionó ahí en Cobreloa, en Calama, una lesión, otra lesión, otra lesión, tuve como 5 lesiones, y yo ya me sentía triste, ¿no? O sea, no es que haya venido lesionado como hablan a veces que los jugadores de Alianza han venido lesionado, o sea, han lesionado, que es una cosa. Ya. Que le echan la culpa al doctor Kevin, no, 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 son cosas del juego, ¿no? Entonces yo, de esas 5 lesiones que tuve, el técnico, ¿no? Me le acerqué y le dije al entrenador, ¿sabés qué? Me voy. Yo no he venido acá a engañar a nadie. No, me hice esta parte del juego. No he venido a estafar, quiero jugar. Ay, yo obviamente no he venido a estafar. O sea, así lo hacían ustedes. No he venido, no he venido, no he venido. Y ahora me la plata fácil, como dice, ¿no? No, pero dice, no, esto es parte del juego. Me lesioné 7 veces. Y no es que haya estado lesionado, no es que haya ido lesionado, porque yo pasé de Temuco a Correloa. Sino que las lesiones son parte del juego, y es lo que me hizo entender el técnico. Claro. Y es verdad, es parte del juego, es parte del trabajo. Pero en este caso eras uno solo, pero en este caso se han juntado. Se han juntado y son cosas que pasan, ¿no? En el fútbol son cosas que pasan. Se pueden lesionar, si yo creía, se camina, si te puedes lesionar. Sino que le tocó hoy Alianza, ¿no? Le tocó Alianza. Claro. Tú has jugado en la U, en Cristal, la época del tricampeonato de Cristal. O sea, ¿le tienes cariño a ambos? No, sí, sí. No, la U, cuando llegué a la U fue algo espectacular, ¿no? Jugar en la U, jugar en Alianza, seguro, los clásicos son distintos, ¿no? Se viven distintos. Es un partido, aparte, que no tiene nada que ver con el campeonato, ¿no? Esa es la U de Alianza, ¿no? Es algo distinto, ¿no? Pues la U puede ir mal, la Alianza puede ir mal, o la Alianza puede ir bien, la U bien, pero el clásico es clásico. Y lo tienes que ganar, ¿ah? Ahora, por ejemplo, a mí me pasó una anécdota cuando llegué a la U, perrimo un clásico. Hace una cosa. En la U de Basualdo, ¿no? Sí, de Basualdo. Perrimo un clásico y fue una cosa de loco, parecía que había fallecido alguien. Y tú miras, ¿no? ¿Qué pasa? Discuto, obvio. No, no, compadre, acá los clásicos se ganan, ¿no? Ahí aprendí a jugar clásicos, ¿no? Que hay que ganarlo, ¿no? Hasta el empate sales contento, ¿no? Pierdes y tienes una semana dura, dura, dura y dura. Tienes que esperar que llegue el otro clásico para poder ganarlo y que todo pase. Pero, bueno, son cosas del fútbol. Y sobre Cristal, es una institución que aprendí mucho a quererla, ¿no? Una institución que fui tricampeón, una institución que fui subcampeón de libertadores. O sea, la pasé súper bien. Lo único es el trato, nomás, que a veces tiene uno cuando juega en esa institución y no te valora lo que uno ha ganado dentro de esa institución, ¿no? Eso es lo que me fastidia un poco, ¿no? Allá. No valorar a los jugadores que valoran. No solamente a uno por mí, a muchos jugadores que hicieron mucho por su institución, como hablo de Alianza, de Laú, de Cristal, de Melgar, de todos los equipos, ¿no? Que creo que el directivo debería darle una posibilidad a todos esos jugadores de que quieren ir a ver el Sporting Cristal. Vamos, toma, toma de entrada. Yo no voy a pagar una entrada para ir a ver el Sporting Cristal. Yo soy como el pibe de la rama, que una de la entrevista, ¿vas a pagar una entrada? Yo no voy a pagar una entrada. Para ir a ver el Sporting Cristal, yo no te pago una entrada. ¿Me entienden? O sea, que yo soy un favor de Cristal. O sea, que me doce que voy a entrar para ir a ver a un equipo que hubiera defendido, ¿no? Que ha sido el campeón, subcampeón de libertadores. Yo no voy a pagar una entrada. Te soy sincero. He dicho, cuando mis hijos empiezan a jugar profesionalmente, yo voy a ir y pago mi entrada. Pero para ver a la institución de Cristal, que he dado mucho en el Sporting Cristal, yo no voy a pagar una entrada. Te entiendo, te entiendo. Alex, la selección. Me vengo de la Viena. El segundo día de entrenamiento de la selección nacional estuvieron los 28. Han convocado mezclados a los que van a quedar con las selecciones mayores de Reynoso, el medio local, y algunos de las U23 también para trabajar con Chemo posteriormente. El jueves convocan a los peruanos que militan en el extranjero. ¿Qué piensas de la selección si vienen los partidos contra Paraguay y Brasil? Sí, la selección también, por ejemplo, escuché un poco las críticas por la convocatoria que ha tenido, pero ya Juan dio su respuesta porque ya convocaba a todos esos chicos. Aparte, ojo, todos tienen posibilidad de estar en la selección. Todos. Entonces, hasta el mínimo, el que juega tiene, que no participa mucho en el equipo, y Juan cree que tiene la posibilidad de estar en la selección para que pueda ir creciendo. Por ejemplo, te pregunto, Joao Orimaldo, Piero Quispe, ¿deberían estar, quedar? Se lo han ganado, ¿no? No sé si se van a quedar, porque ahí va a depender el equipo. Pero están convocados. Porque se lo han merecido, porque han hecho el esfuerzo, han ido creciendo. Quispe cada día está mejor. Limbaldo empezó a jugar mejor, porque al comienzo le costaba un poco. Hoy, como siempre digo yo, el jugador tiene que mantenerse, ¿no? No es jugar bien una vez. Es fácil llegar, pero mantenerse difícil. Eso, ¿no? No es fácil, ya debutó Grimaldo, debutó Quispe, y ya está. No, no, no. Ahora hay que mantenerse, ahora hay que crecer. Claro. ¿Me entiendes? Como lo es Cueva, todo el mundo lo critica a Cueva, pero el Chato, ¿cómo que no? El Chato tiene que jugar. ¿Cómo la calidad que tiene? Todavía no hay otro mejor que el Chato. Hay jugadores que crecen con la selección, ¿no? Con la camiseta de la selección, ¿no? Claro. Por ejemplo, para mí, Cueva, Cueva, o sea, para mí tiene que jugar. El Chato lo que ha hecho en la selección, tiene que jugar, tiene que jugar. Y seguro se va a poner bien y va a estar bien, ¿no? Ahora, ahorita seguro Grimaldo, Quispe, están creciendo, seguro ahí van a ser un chico, teniendo a Cueva, van a ser crecer. O sea, Cueva, yo sé, ¿por qué los critican tanto? Para mí, yo soy hincha del Chato, Y que siga para adelante y sé que le va a ir mucho mejor cada día, ¿no? Sí, sí, todos queremos ese Cueva que pide el balón, que levante el pecho, que levante el pecho y va hacia adelante. Claro, claro. Eso, eso es lo que todos queremos. Por ejemplo, Paolo Guerrero, ¿no? A mí el otro día me preguntaron por Paolo Guerrero, que por tal, que no aguanta, hay que respetar a Paolo Guerrero. ¿Cómo que no? Igual a Jefferson Farfán, todos los que le han dado al fútbol. Los amistosos, se vio la ascendencia de Paolo Guerrero. Claro, ¿cómo que no? Paolo Guerrero, Paolo Guerrero, ¿no? El mejor delantero. después de treinta y tantos años hemos sido mundial, hay que respetarlo. Seguro, está agarrando nivel de nuevo, seguro que tuvo algo que normal les pasa a los futbolistas, un poco que baje después. Pero después, Paolo Guerrero, el nivel que tiene Paolo Guerrero y estando en la selección, da mucho, mucho que hablar, ¿no? Es verdad. Copa Leyendas. ¡Opa! Se viene la Copa Leyendas el 6 de septiembre, justamente un día antes del partido de Perú en Paraguay, en el legado de la Viena, nuevamente la Copa Leyendas y el Sporting. ¿Qué nos dice del Sporting? Y me has dicho que va a haber un refuerzo importante en el largo. Acá tenemos la pepita, la primicia calientita, chocherita. Sí, sí, sí. Ahí va a estar el loco Laura. El loco Laura, el ex Pelígalo. El bravo de Pelígalo, que fue a sido campeón dos veces, así que está un buen refuerzo para el Sporting. Arquerazo. ¡Oh, arquerazo! El loco Laura ya está fichado por el Sporting. Ya está, ya está. El loco Laura. Ajá. Privicia. David Soria también está ahí. El chino Soria. Y los demás nos van a ir viendo. ¡Pum!